El Trigo Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita, Lola por sus bonitos colores Son dos candelas los ojitos de mi morena Y son sus labios amapolas en el trigal Si está mi vera, en su cara contemplo el cielo Y en su boquita yo encuentro consuelo de mi pesar Ay, 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 no salgas niña a tu balcón Ay, 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 que si te ves se oculta el sol Y lo que diga la gente He de llevar mi condena como los hombres valientes Por un beso que le di en el puerto a una dama que no conocía Por un beso que le di en el puerto han querido matar mi alegría Por un beso que le di en el puerto Me encuentro metido en esta prisión Y lo llegan a saber en mi hueso le lleno de besos hasta el corazón Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción Que brota sin más, tralarán de mi corazón Cuando vayas por el campo Un día de primavera Con el tralará, 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 oye mi canción, mi canción Que brota sin más, tralarán de mi corazón Con el tralará, tralará, oye mi canción, mi canción Que brota sin más, tralarán de mi corazón Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta las penas las volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y las mujeres Y las rosas que calientan nuestros dos Viva el vino y las mujeres Que por alegro son regalo del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Ole mi pueblo Porque tiene simpatía sin igual Ole mi pueblo Que la tierra lo ha elegido por altar Es un rincón tan bonito Como la luna y el sol En este pueblo chiquito Tiene su trono el amor Ole mi pueblo Altanero que presume de sus cosas Ole mi pueblo Más bonito Que los nardos y las rosas Con el debido respeto Y humildemente Les pongo ausía Y a toda la compañía Lo que esa noche pasó Cuando a Madrid yo venía Cumpliendo mi obligación Yo venía cantando Yo venía cantando con alegría Más no crea la sala Que estaba puesto por la bebida Y al salir de una curva Me la topé Un borracho no frena Y yo frené En mi tal asfalto Me valga Santana Que estaba tendía Igual que una rana Me tiré de un salto Y me fui pa' ella Vi que estaba viva Bendije mi estrella Y así me dijo Gracita Maldita sea mi suerte Ya estoy atropelladita Soy la novia de la muerte Me la subí a la cabina Pues mi intención era sana Y la dejé en una esquina Y así le dije con Dios paisana Por la pastora divina Que la he tratado Como a mi hermana Me gusta ver a las chicas Con minifalda y piropear Que nunca podrá la moda A la española perjudicar Yo soy chapado a la antigua Porque me gusta la tradición Pero sé también Que no todo son Palabras de amor Y el que tiene din Suele tener don Pero por favor El orgullo no me venga a comprar Que yo sé perder Antes que ganar María sal a la puerta Que ya viene tu marío Y viene que no se aguanta Del vino que te he bebido María, María De sobras tú no sabías Que tanto ir a la puerta Tu cantarillo se rompería Arremángate, arremángate Niña, tu vestío Arremángate, arremángate Al pasar el río Arremángate, arremángate Arremángate Pero ten mucho cuidado Que por debajo te van a ver Mientras tú me vivas Tendré tu cariño Pues los hombres somos Lo mismo que un niño Que agradece siempre Besos y dulzura Mientras tú me vivas Tendré las caricias De tus manos hechas Para las ternuras Mientras tú me vivas Veré mi camino Cubierto de flores Que harán el milagro De alegrar mi vida Y en la primavera De nuestros amores Trocarás el llanto En placer y rifa Y no habrá más pena Mientras tú me vivas A la playa contigo No me quites que vaya Porque yo te prometo Seré tu barca En el agua Llévame contigo Llévame contigo Si te vas, si te vas, si te vas Llévame contigo Llévame contigo A vivir, a reír y a morir Porque yo te prometo Vivir para ti Desde el momento en que te conocí Solo con verte me siento feliz Vida La niña de fuego Te llama la gente Y te están dejando Que muera de ser Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi alma Yo tengo una fuente Pa' que tu culpita Se incline a beber Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Como es posible Ilusionarse Y verla siempre Por todas partes Hasta que punto Me he enamorado Que veo a Eva Siempre a mi lado Pero, Eva El amor Que yo siento por ti Puede ser ilusión Pero me está haciendo sufrir Yo no puedo tener Ni un instante de paz Si no puedo saber Cariño mío ¿Dónde estás? El que firma Es el que pierde El que firma Es el que pierde Ay, eso mismo me ha pasado Serrana Por yo quererte Y me tocó Y me tocó Me tocó perder Y me tocó Me tocó Me tocó De amar Y me tocó Me tocó Sufrir Y me tocó Me tocó Llorar Y me tocó Me tocó Perder Y me tocó Me tocó De amar Y me tocó Me tocó Sufrir Me tocó Sufrir Y me tocó llorar. Yo para que aprecio de oro una receta, para que se nos diera vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. Qué bien que sabe ese vino, cuando se ve lejos de España. Una niña morena me vuelve loco, me vuelve loco. Cuando de noche y día miro sus ojos, miro sus ojos. Yo la encontré en el puerto una madrugada. Y desde ese momento está enamorada, 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 enamorada. Por tu cara morena, cara morena, y por tu pelo negro y tus labios rojos. Y por esos luceros que son tus ojos. Y por todas esas cosas ando yo loco. 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 Y por tu cara. Ando yo loco. 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 ativás. Y la saga. Ando yo loco. it's hot. Uintestero y Pronounce en romería. Mi carro me lo robaron de noche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que renuncian, creyendo que eran de oro, de limpios que no tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde en el río? Si lo llego a encontrar, vendrá conmigo, en mi carro de amor, por el camino. Al echarse a la mar el marinero, no le queda más amigo, que su barquito y el cielo. Ay, marinero, ay, marinero, ay marinero, ay marinero, él lleva en su pensamiento, él lleva en su pensamiento, comme ça, bitcoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501